Lo que vamos a ver el día de hoy es una introducción para ver qué es lo necesario para poder empezar a desarrollar con SpriteKit para iOS 7. Me presento, como ya mencionó Yolo, llevo más de dos años practicando estas plataformas, soy instructor y también desarrollo aplicaciones, tengo varias apps en App Store y este ambiente de desarrollo prácticamente está a partir del 2009. Van a encontrar pocas personas que lleven mucho tiempo en este desarrollo y que prácticamente son cuatro años que han pasado desde que se liberó la parte de developer para el público en general. Y bueno, el día de hoy vamos a ver los temas esenciales de SpriteKit para posteriormente hacer un pequeño demo, aquí lo voy a hacer rápidamente, que es hacer un juego sencillo con los elementos necesarios y que ustedes lo pudieran en algún momento poderlo replicar y empezar a incursionar este ambiente. Antes de comenzar, un pequeño dato es que la industria de los videojuegos deja más dinero y genera más ganancias que Hollywood, la parte de las películas y también la parte de videojuegos móviles deja más dinero que juegos que están en plataformas grandes, por ejemplo Xbox y Sony y demás. Entonces, seguramente en un futuro la industria de los videojuegos cada vez va a ir creciendo mucho más en la parte móvil y otro detalle es que también México es el primer país en Latinoamérica en desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, es un área de oportunidad para aquellos que quieran emprender algún negocio o tal vez desean ver a qué le pueden tirar algo nuevo, una opción es desarrollar videojuegos y aplicaciones móviles. Muy bien, un poco de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Primero vamos a hacer una introducción a iOS 7. Para aquellos que no lo conocen muy bien, vamos a ver cómo está construida esta plataforma. Posteriormente vamos a conocer Xcode 5, que es el IDE de desarrollo que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar tanto apps y videojuegos para iOS. Sería la herramienta que vamos a utilizar diario si estamos desarrollando. Posteriormente vamos a hacer una introducción SprayKit, que es este nuevo framework que Apple introduce hace algunos meses para los developers y poder crear videojuegos 2D. Muchos de los juegos 2D son muy populares, por ejemplo Angry Birds, Plants con Zombies, que son juegos en dos dimensiones bastante populares y con SprayKit ustedes los pueden realizar. Por último les voy a mostrar un demo de cómo crear un videojuego con lo que ya nos pone, como template, un proyecto en Xcode. Vamos a realizar un demo donde tenemos una nave espacial y poderle añadir en unigos la opción de lanzar misiles y trabajar con la parte de touch y multi-touch en los dispositivos. Entonces un poco de introducción al ambiente Mac. Actualmente el sistema operativo que se maneja en los dispositivos móviles es iOS 7 y la versión de macOS es macOS Mavericks, que está manejando la versión Mountain Lion. Si ustedes son fans de Apple vieron que ayer fue su keynote y aparte de liberar macOS Mavericks, que es la última versión del sistema operativo gratis, se va a seguir una nueva era de software gratuito para usuarios de Mac. La herramienta que vamos a utilizar va a ser Xcode 5, que funciona para hacer juegos en iOS 7, para iOS 7 y iOS 6. Vamos a ver que ahora Xcode se ha unificado, antes eran dos herramientas separadas, ahora es una sola herramienta que integra el código con la interfaz. Y este caso particular de SprayKit solo se puede manejar con iOS 7. Vamos a encontrar que todo este ambiente, cuando ustedes empiezan a investigar la documentación, se conoce como COCOA. Así como ustedes conocen el ambiente .net para Microsoft, aquí se conoce como COCOA. Y en el caso de iOS se conoce como COCOA Touch. Vamos a tener una serie de frameworks disponibles, que son ya programados por los ingenieros de Apple. Uno de ellos va a ser SprayKit, de los nuevos frameworks que liberaron. Y vamos a encontrar que mucho del código que manejemos viene del prefijo NS, de Next Step, de aquella empresa que fundó Steve Jobs a su salida de Apple. Y el lenguaje de programación que se utiliza para poder programar, en el caso particular de ese taller de videojuegos para SprayKit, es Objective-C. Objective-C es un lenguaje orientado a objetos. Y estrictamente Objective-C viene heredando de dos cosas. Una de ellas es el lenguaje C, y por otro lado también viene heredando cosas de Smalltalk. Smalltalk es un lenguaje que se desarrolló en Heroes Park. Y un poco de historia de Heroes Park, este es un centro de desarrollo en Palo Alto, California. Y actualmente muchos seguramente conocen Heroes por las fotocopiadoras, etc. Tal vez algunos equipos de cómputo, pero Heroes es un lugar donde se desarrolló el mouse, se desarrolló Ethernet, se desarrolló el modelo MBC, se desarrolló Smalltalk, este concepto de las ventanas para las interfaces de usuario, etc. Un poco de background del ambiente. Y los componentes que tenemos para empezar a desarrollar tanto videojuegos en iOS, son una serie de herramientas que Apple nos proporciona. Realmente la inversión que hay que tener es usar un equipo Mac, un equipo de Apple, ya sea iMac, Macbook Pro, Mac Mini, etc. Macbook Air, cualquiera de ellos, de reciente generación. Y las herramientas que nos proporciona son gratuitas. Una de ellas es Xcode, que aquí les están viendo. Xcode es el ID de desarrollo que nosotros utilizamos para poder plasmar nuestro código y empezar a poner todas nuestras sentencias. También, cuando empecemos a probar nuestras apps y nuestros juegos, tenemos una herramienta que se llama el simulador. El simulador viene siendo prácticamente... hace muchas de las funciones que tiene un teléfono real, simula el 80% de las cosas, excepto algunos detalles como giroscopio y cámara. Pero en general, para este demo, el simulador es necesario. Y para ustedes también, cuando empiecen a desarrollar algunas cosas, les va a ser también útil. Una de las cosas también a considerar es el lenguaje que es Objective-C, que es un lenguaje orientado a objetos. Y aquí tenemos una pequeña instrucción de código, donde, por ejemplo, al display, le digo que se establezca este color, y después le digo qué color. En este caso sería el color rojo. Con esa forma, nosotros podemos cambiar el programa de vista. Por ejemplo, podría ser que yo cambie de una escena de un juego a otro, y el background cambie. Se pueden manejar diferentes tonalidades de colores, espacios RGB, red, green, and blue, SMYK para cian, magenta, yellow y key, etc. Dependiendo de qué es lo que yo quiera, para mi entorno yo tengo diferentes espacios de color. Los frameworks, que por default son tres, para iniciar un proyecto sencillo, simple, que es Condation, que es el framework para manejar el código de Objective-C. UIKit para el manejo de layout de mis vistas, porque cuando empecemos a desarrollar videojuegos, pues hay que tener un menú de inicio, donde el usuario tenga la opción de crear tal vez un usuario para jugador, un menú para ver su score, un menú para salir, un menú para configuraciones, etc. Entonces podemos utilizar todo lo que ya está en UIKit, para crear nuestras interfaces, y Core Graphics para el manejo de mis texturas, de mis vistas a mayor detalle. Por último, para aquellos que estén interesados en desarrollo, les recomiendo que se den una vuelta a este portal de Apple, developer.apple.com, para que puedan revisar toda la tecnología que Apple tiene disponible para desarrollo, tanto en desarrollo de aplicaciones iPhone y iPad, desarrollo de videojuegos, etc. El caso de Spike Kit, permite desarrollar videojuegos 2D para plataformas móviles, iOS, esto es para dispositivos iPhone, iPhone, iPad y iPod. Actualmente están saliendo, o ya salieron los nuevos iPhone 5S y 5C, y ayer, los que están checando, salió el iPad Air y el iPad Mini Retina Display. Entonces cada vez estos dispositivos tienen mayor capacidad para poder hacer buenos juegos. Y también el Spray Kit se pudiera utilizar para Mac OS, aquellos que sean programadores de Mac, también se pueden empezar a desarrollar juegos con Spray Kit. Muy bien, algunas ideas detrás de iOS 7, es la claridad, la diferencia y la profundidad, la forma en que se cambió totalmente el IAM para hacerlo más simple, y aprovechar el espacio, y la forma en que se presentan las interfaces al usuario, y generalmente este nuevo Lucanfiel aprovecha más el espacio que tenemos en la pantalla de los teléfonos y tabletas. Ahora un poco de la arquitectura de iOS para conocer nuestros dispositivos. Hay que también saber cómo está formado este sistema operativo iOS, que se llama iPhone Operated System. Este sistema operativo que está corriendo en los dispositivos se conforma por cuatro capas. Al final, este es un sistema operativo Unix, solo que modificado para que esté corriendo en mi iPhone, en mi iPad. Y de ahí también la seguridad que se maneja, a diferencia de otras plataformas. Vamos a ver que este sistema operativo se divide en cuatro capas. Cocoa Touch, Media, Core Services y CoreOS. Dependiendo que yo quiera accesar en el dispositivo, yo voy a accesar a cada una de las siguientes capas. Y eso también va a ir de acuerdo al tipo de videojuegos que yo esté desarrollando. Entonces, voy a desarrollar un juego que utilice conexiones Bluetooth o Wi-Fi peer-to-peer, que también realice conexiones on-server para hacer multijugador, juegos tipo Age Empires o juegos de carreras de fútbol, etcétera, vía remota. Nosotros podemos trabajar parte de CoreOS, que es la capa más baja en estas cuatro del sistema operativo, que me permiten trabajar a nivel de sockets, crear conexiones vía TCP y IP. También me permite trabajar con seguridad. Una de las características de iOS es que es bastante seguro. Podemos trabajar con Power Management, con el llavero. Si yo fuera, por ejemplo, creamos un juego, y si ustedes quieren empezar a monetizarlo, pueden aplicar las estrategias que han hecho últimamente. Por ejemplo, FIFA. FIFA 2014 es un juego gratuito, pero si ustedes quieren empezar a probar diferentes ligas y demás, pues tienen la opción de comprar jugadores, comprar equipos, y es una forma de que ustedes le den una probadita al usuario para que vean cómo es un juego. Posiblemente, si les gusta algo, puede empezar a comprarlo. Entonces, el usuario podría almacenar sus datos de la tarjeta de crédito para que posiblemente ya no tenga que volver a escribirlo todo, simplemente los datos que se quedaron guardados en el iPhone los obtiene y los utiliza para hacer la transacción. Podemos utilizar también el sistema de archivos, y yo voy a trabajar bases de datos para la información de juegos, y Bonjour, que es una tecnología que permite publicar servicios en una red LAN y poder utilizarlos fácilmente. Muy bien. La siguiente capa permite trabajar con colecciones de objetos, con ADS Book, con Networking. Por ejemplo, si voy a estar checando web services para mis juegos, si voy a estar descargando niveles, shapes, etc. Ustedes bajan un juego en iOS, y hay juegos que pesan hasta 1.8 GB en App Store, entonces ustedes podrían utilizar Networking para poner su juego, la parte esencial, y después conforme vayan pasando a los siguientes niveles, se pueden ir trayendo toda la multimedia que necesiten para su juego, imágenes, tonos, shapes, etc. Vamos a trabajar con SQLite para bases de datos, de información de mis juegos, Core Location, si ustedes quieren saber dónde se encuentran sus amigos, dónde están jugando, en qué municipio pueden utilizar Core Location para que con ayuda del iPhone puedan obtener su ubicación, servicios de red, multitrading. Multitrading es la capacidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo, en el caso del iPhone y el iPad, entonces si tienen un juego robusto, podrían utilizar esta parte para que su juego sea mucho más ágil. Y la siguiente capa, que es Media, permite trabajar de diferentes formas la manipulación de archivos de audio, archivos MP3, archivos de video, y archivos de imágenes. Para reproducir audio, tenemos cuatro formas, Core Audio, OpenAL, Audio Mixing, si quiero guardar audio, por ejemplo, ¿qué tal si hacen un juego en el iPad donde pueden compartir mensajes de voz durante el juego? Hay algunos juegos que tienen esa tarea, ustedes podrían implementar, grabar audio en ese momento, con un botón que le den, que lo presionen, graban el audio y lo envían a su compañero, quien esté jugando, vía server, y pueda haber comunicación. Podemos trabajar contenido JPG, PNG y TIFF, PDFs, Quartz, para manejo de dibujos en los juegos, Core Animation, Animaciones, y OpenGL, que es la forma de realizar juegos, 3D más sofisticados. La última capa, Cocoa Touch, que es la que forma este sistema operativo, permite trabajar con el Touch, una de las cosas que van a utilizar muchísimos juegos, por la característica de las pantallas que tienen los dispositivos móviles, como son Touch, nosotros en los últimos dispositivos, tenemos la capacidad de detectar hasta 5 Touches, 5 dedos en la pantalla simultáneamente. Entonces, podemos trabajar la parte multi-Touch, para detectar Touches, y YesSource, cuando ustedes aplican un swipe, para disparar, en el caso de fútbol, por ejemplo, para tiempo penal, Core Motion, me permite trabajar con el, acelerómetro y giroscopio, y magnetómetro, que tienen estos dispositivos. Entonces, se utiliza mucho para los juegos de carreras, donde ustedes empiezan a rotar sus dispositivos, para poder dar vuelta con el auto, para los juegos de francotiradores, etc. Podemos utilizar estas capaces que tienen los dispositivos, que son muy sensibles, y dan datos muy precisos. También podemos trabajar con jerarquía de vistas, localización, imagínense que hacen un juego, que se baja en México, esto debe estar en español, pero ¿qué tal si lo bajan en Inglaterra? La parte de localización, permite tropicalizar sus juegos, para que si se baja en Inglaterra, todo venga en inglés, con la cultura de allá, si se baja en China, todo venga en chino, si se baja en México, todo está en español, es una forma de poder, hacer aplicaciones para todo el mundo. Vamos a trabajar con controles, personalizarlos, para que genuemos, botones estilizados en mi juego, como presentación, alertas, por ejemplo, cuando alguien gane, en algún nivel del juego, y mostrar una alerta de que el juego ha terminado, con cierto score, etc. Y, podemos trabajar web views, para cargar contenido URL, o contenido HTML, de una forma remota, mapas, imagínense que van a ser un juego, que utilice mapas, image picker, para tomar fotografías, un juego donde ustedes pueden personalizar su perfil, con el iPhone, pueden tomarse una foto, ya sea con la cámara frontal o trasera, y poderlo utilizar como perfil, y después, si ustedes empiezan a ganar, pasar una carrera, o tienen cierto score, pueden utilizar el framework, de Shell Activity View, para poder postear, sus resultados en redes sociales, y es muy común, que de repente estén en Facebook, y vean a sus amigos, postear datos de burnout, de Need for Speed, de Angry Beards, etc. Ahora, en I7, de las cosas nuevas que están, son 114 clases nuevas, 679 nuevos métodos, y 917 nuevas properties, que se conocen como variables, en la parte de I7, algunas de las mejoras, que se hicieron a los frameworks, fue la parte de UIKit, que se permite tener vistas, y poder añadir comportamiento, de la vida real, por ejemplo, como gravedad, colisión, fricciones, atracción, etc. También la parte de TextKit, para el manejo de texto, y tipografías, para poder tener, fonts y adicionales, en la parte de Foundation, se añadieron nuevas clases, para conexiones, a web services, para la parte de mapas, manejo de mapas 3D, de las nuevas cosas que hay, y el social.framework, Adrop, esta evolución, para conexiones peer-to-peer, entre dispositivos, es de las nuevas cosas, que también, están en I7. Ahora, los nuevos frameworks en I7, y el que vamos a tocar el día de hoy, es SprayKit, que permite crear videojuegos, en 2D, manejo de rendering, de imágenes, la parte de animación, simulación de física, y también, uno de los frameworks, que vienen acompañados, de SprayKit, es GameController.framework. Muchos de ustedes, seguramente, cuando están jugando, les resulta un poco incómodo, manejar la parte de Touch, sobre todo, para juegos, como de, de, de fútbol, entonces, para eso, ya se están, eh, fabricando estos controles, que ahorita les estoy mostrando, uno de Logitech, Logitech, está creando, este tipo de control, que aprovecha su iPhone, para que ustedes lo coloquen, dentro, y cuéntenos ya un joystick, para poder, mover un jugador, y tener botones, eh, cuatro botones adicionales, para poder hacer disparos, mover, etcétera, y, y palancas traseras, y también hacer uso de la cámara, entonces, este tipo de, de, de dispositivos, va a estar saliendo en el mercado, y así poder convertir, y ya tener un kit completo, para poder, tener un buen juego. Regresando al, al slide anterior, otro de los juegos nuevos, es el de, javascript core.framework, que es, en la parte de, de poder meter código javascript, eh, en nuestros proyectos, el media accesibility.framework, para, en la parte de, añadir subtítulos, por favor. Y, Safari Services, es un framework, para poder, eh, manejar, el readlist de Safari, por ejemplo, en macOS. Ahora, ya viendo un poco, de, de, del ambiente, de cómo está estructurado, el sistema operativo, y lo que disponemos para desarrollo, vamos a entrar a SprayKit. Ahora, SprayKit, eh, muchos de los juegos, eh, altamente reconocidos, están hechos en dos dimensiones, uno de ellos, y el, de los más famosos, es Angry Birds, que por cierto, ya va a salir el último juego de Angry Birds, que es el de, el de carreras, tipo, eh, Mario Kart, y SprayKit, eh, viene haciendo, una de las nuevas, eh, tecnologías de Apple, para poder, eh, desarrollar de forma nativa, en Xcode, videojuegos, hay algunas otras herramientas, por ejemplo, Cocos 2D, Unity, eh, etcétera, pero en el caso particular, de desarrollo de iOS, SprayKit, viene siendo de los juegos, y seguramente, va a ir creciendo con el tiempo. Los desarrolladores, eh, nos tenemos que enfocar, en tener, juegos de alta calidad, sistemas de partículas, y efectos visuales, también, tener efectos de animación, y simulación de física, y el foco, debe ser desarrollar el juego, no el engine. Ahora, SprayKit, permite desarrollar, juegos sencillos, hasta juegos más avanzados, podemos nosotros, empezar a manejar, imágenes, y, de, de Sprites, Sprites, vienen siendo todos los elementos, que van a formar a mi juego, formas, partículas, naves espaciales, estallidos, de una bomba, etcétera, todo esto, yo lo puedo manipular, puedo también, trabajar animaciones, y física, por ejemplo, uno de los casos, es, tal vez, lanzar una, una pelota, y que se estrelle, y choque, y me reporte todo eso, en colisiones, que tenga cierta gravedad, configurada, para que, cuando yo, se vaya cayendo, una de las partes aquí, es que yo puedo configurar, la gravedad, y hacer juegos, como el de Angry Birds, que es de Star Wars, el Angry Birds y Star Wars, tienen la característica, por ejemplo, de que la gravedad es pequeña, entonces, cuando ustedes lanzan, un monito, un pajarito, sale volando, y como tiene menos atracción de gravedad, pues llega mucho más lejos, y, tenemos la parte de AV Foundation, que permite utilizar audio y video, y efectos visuales en nuestros juegos, ahora, algo de las, cosas interesantes en Sprite Kit, es que hay algo que se llama Game Loop, que, que está, eh, corriendo, durante el transcurso de mi juego, y es un loop, que me permite estar checando, frame a frame, mi videojuego, para que yo pueda ir realizando, actualizaciones en el juego, entonces, eh, una de las clases, que vamos a utilizar, para desarrollo de videojuegos, en general, la que se maneja, como la vista principal del juego, es una clase, que se llama, Ace Key SM, SK, viene de Sprite Kit, y es la que vamos a utilizar, para evaluar las acciones, que tenemos en el videojuego, una vez que evaluamos las acciones, estas me las puede ir reportando, para que yo vaya detectando, una a una, que está haciendo, y dependiendo de estas acciones, yo tengo una acción, que realiza, el lanzamiento de una pelota, con cierta configuración de gravedad, en una vista, simulamos, esas configuraciones de física, para que posteriormente, me reporte, cuando ya está en clases, y se rendería la escena, para que esto se vaya cumpliendo, frame, frame a frame, entonces, es un loop, que puede ser aprovechado, para ir haciendo actualizaciones, en mi videojuego, ahora, el manejo de los nodos, en SpriteKit, vamos a ver que, aparte de tener mi lista principal, ya el manejo de cada uno, de los elementos, que van a formar en mi videojuego, se manejan a través, de subclases, de SKNode, SKNode, es una clase, que permite subclasear, para tener objetos, para manejar, labels, para, por ejemplo, texto, en mi videojuego, que permite manejar, cuántas vidas, me quedan en el juego, si tengo puntos seleccionales, el tiempo del juego, porque ustedes pueden, dar un tiempo para el nivel, y si no termina, diga game over, que van a manejar, por ejemplo, sistemas de partículas, Shapes, si vamos a manejar formas, Sprites, que van a ser para manejar, elementos en el videojuego, naves especiales, rocas, etcétera, efectos, escenas, y Crops, cada uno de estos elementos, algunos de ellos, los vamos a utilizar, en el caso de los juegos, Mitter, para manejar sistemas de partículas, y Sprites, que lo vamos a, también a manejar, en este juego. Ahora, alguno de los conceptos, en Sprite Kit, es el manejo de escenas, que se manejan, con la clase, AKEY, ESCEN, que es la vista, donde nosotros, vamos a agregar física, vamos a simular física, crear animaciones, crear aplicuestas, touches, para que yo, cuando dé clic en la pantalla, detecte donde hizo touch, y yo pueda realizar, cierta interacción, con la pantalla, también es donde se manejan, los datos del acelerómetro, giroscopio, etcétera. La clase, AKEY, SPITE NO, permite desplegar vistas, por ejemplo, minera espacial, rocas, permite añadir rotaciones, a los objetos, para que estos vayan saliendo, como enemigos, que tengan cierta configuración, puedo modificar su escala, para que unos vengan más pequeños, y otros más grandes, puedo modificar su posición, frames, etcétera. La clase, AKEY, AKEY, LABEL, NO, permite desplegar texto, con cierto tamaño, cierto texto, que yo le voy a asignar, cierto rol, cierto font, y, AKEY, 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 si estaba grande, con una acción, ustedes lo pueden hacer más pequeño, para que, si lo vuelvan a tocar, en este caso, ya, pierda una vida. Y, por último, de las cosas que vamos a utilizar para este demo, son los emitters, que es la forma de, generar y manejar sistemas de partículas, para simular fuego, humo, nieve, magia, un escape de un automóvil, el escape de una nave espacial, la erupción de un volcán, lluvia, fuego, etc. Y, por último, puedo manejar SpriteKit Sounds, que puedo reconocer archivos de audio, por ejemplo, cuando choca un auto, con una barba, que, cuando detecte la colisión, que haga la reproducción de un archivo MP3, para que, tenga más interacción y juego. Entonces, como demo para esta sesión, que lo voy a ir desarrollando, en el último tiempo que nos queda, es desarrollar este juego, que es una nave espacial, donde van apareciendo rocas, que aparecen de la parte superior, de diferentes tamaños, vienen rotando, y voy a tener dos labels, que ustedes los pueden ver aquí, un contador de vidas, cada vez que cheque una roca con mi nave espacial, yo puedo ir decrementando las vidas, y si voy destruyendo rocas, con estos misiles que soy capaz de lanzar, a la hora de hacer un touch, que destruye una roca. Muy bien, entonces, para esto, voy a compartir mi escritorio, entonces, voy a hacer el cambio, de compartir pantalla, y cuando ya lo estén viendo, por favor, reporten que todos lo pueden ver. Muy bien, entonces, aquí puedo confirmar, que ya todos están viendo mi pantalla, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, voy a abrir Xcode, que es la última versión que se liberó, para macOS, que es la versión Xcode 5, y aquí, en el menú de file de Xcode, déjenme regresar, en file, tengo la opción de crear un nuevo proyecto, aquí viene file new, project, file new project, que me despliegue una ventana, que es la que están viendo ustedes, en el momento, para poder tener, diferentes templates, y poder crear, el prototipo de mi videojuego, o aplicación, hay que tener un equipo Mac, para poder trabajar esta parte, y, si seleccionamos la opción de iOS, un menú, que se llama, application, en application, yo puedo seleccionar, Sprite Kit Game, que es el nuevo template, que aparece para hacer aplicaciones, orientadas a videojuegos, le doy siguiente, y me pide un nombre, para el proyecto, aquí le voy a poner, demo, spaceship, va a ser para dispositivo iPhone, pero ustedes pueden desarrollar, también para iPad, o, de forma universal, entonces, selecciono iPhone, le doy siguiente, y lo voy a crear, temporalmente, en mi, escritorio, al final, podemos dejar, 10 minutos, así como está, organizado esto, para todas las dudas, con gusto se les respondo, entonces, cuando creo un proyecto nuevo, me crea mi interfaz, de usuario, donde yo puedo, tener diferentes, vistas, una de ellas, esta es la pantalla, de mi, de mi juego, que es donde yo voy a plasmar, todo lo que voy a ir programando, para que el usuario, pueda interactuar, con el juego, en este caso, esta va a ser la pantalla, para tener, nuestra nave espacial, y vayan saliendo rocas, y demás, entonces, eh, si yo le doy play, yo puedo probar esto, en un simulador, para iPhone, de 3.5 pulgadas, para iPhone, de 4 pulgadas, para iPhone, de 4 pulgadas, pero de 64 bits, para iPad y iPad Retina, seguramente, ayer que se lanzó, el nuevo iPad Air, y el iPad Mini 2, iPad Mini Retina, eh, eh, seguramente va a haber, una nueva actualización, de Xcode, para la parte de 64 bits, para iOS, entonces, ahorita, en lo que aparece, esta compilación, hay una serie de archivos, que ya están listos, para poder empezar a trabajar, uno de ellos es, la imagen de la nave espacial, que es el demo que pone Apple, para SpriteKit, esta imagen que vemos, es un PNG, que yo puedo utilizar, para, eh, representar a mi nave espacial, y entonces, por default, viene ese, y es el que vamos a utilizar ahorita, algo que les quería mostrar, por ejemplo, es lo siguiente, para el manejo de, de, de juegos como Angry Birds, por ejemplo, déjenme, les muestro, todas las, las imágenes que se utilizan, para los juegos, al final, todas las animaciones, de, de, de los juegos, toda esa secuencia de imágenes, tienen, a la hora de chocar, ahorita están viendo, un montón de sprites, que se los estoy mencionando aquí, se los estoy mostrando en mi pantalla, a la hora de jugar Angry Birds, pueden tener todos los sprites, para poder, eh, tener su monito, por ejemplo, el rey, el, que tiene, el, el, la coronita, y dependiendo, si le cae una roca, se le van poniendo los ojitos morados, y ustedes pueden ir cambiando la imagen de su sprite, para que al fin, se acuerden que una transición de imágenes, al final, forman una animación, entonces, la sprite, eh, Angry Birds está formado por cientos de cosas, que las podemos utilizar en nuestro, código, entonces, por default, ya regresando aquí a Xcode, me genera un proyecto, donde si doy click, detecta el touch en la pantalla, y, eh, a la hora de crear click, me pone una nave espacial, que es la que vamos ahorita a utilizar para, eh, vermovernos y estar esquivando algunas cosas, ahora, si regresamos aquí al código, por cuestiones de tiempo se los voy a ir mostrando, cómo podemos, eh, ir avanzando en esta parte, eh, ya, más a detalle, ustedes se pueden meter con calma a revisar, a detalle de cada una de las clases, y, ahorita, estas cosas que vemos aquí, el Hello World facial, que está rotando, son instancias, aquí, se maneja orientación a objetos, entonces, algo de, de lo, de, eh, parte, aquí, en el ambiente, es que podemos manejar orientación a objetos, y hacer algunas cosas, eh, en programación más robustas. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí, para poder crear algunas cosas, es crear un bloque, una interfase privada, para poder declarar variables, en esta parte, y la forma de declarar variables, se conocen como properties, entonces, voy a declarar, eh, varios properties, aquí ya los tengo yo definidos, que son estos, voy a declarar tres properties, que son para el manejo de mi, la etiqueta del, del menú de mi juego, para el manejo del score, de las vidas que tengo, y, y, en el puntaje, y, para manejar la nave espacial, lo que necesitar, una, una, un property, de la clase, sprite, no, para mi videojuego, en este caso, representa mi nave espacial, posiblemente, una de las variables, que vamos a utilizar, un property, es un timer, es un proceso, que yo puedo lanzar, y configurarlo, para que cada cierto momento, generar enemigos, en mi, en mi menú, y por último, lo que necesitamos, es, crear dos variables, enteras, muy sencillas, algo característico, en los que tips, es que ustedes pueden declarar, y utilizar, código de lenguaje C, entonces, si tienen, algunas cosas, de lenguaje C, las pueden importar, algunos juegos ya hechos, en otra plataforma, los pueden utilizar, al igual que, que JavaScript, que es de las nuevas cosas, que también está introduciendo, Apple, en los nuevos frameworks, ya que tenemos esto, voy a aplicar, un synthesize, a objetos, que es la forma, de establecer, el getter, de mis properties, para poder accesar, y establecer valores, y lo que vamos a realizar, aquí son unos pequeños cambios, primero, primero voy a hacer, un setup adicional, en la parte de mi, de mi puntador, primero, la cantidad de vidas, aquí le voy a poner, que sea igual a 10, voy a tener 10 vidas, en el juego, y mi score, que es el nivel de puntos, que yo voy realizando, lo voy a poner en cero, si observan, este color azul, que está en el, en el computador del iPhone, que es el que podemos usar, para poder probar nuestro juego, sin necesidad de tener un iPhone, se establece con, tres componentes RGB, red, green, blue, y una componente en alfa, y después, esta etiqueta, my label, que ya la había declarado, la instancio, y vamos a ponerle aquí, para nuestro juego, que diga Spaceship, Spaceship Game, ya que la definí, le definí un font size, un tamaño de, una posición, y la agrego a la vista, ya que la tenemos, lo que voy a hacer, es que voy a dejar la etiqueta, para manejar, las vidas de mi web, en este caso, le puse lives label, la instancio con este font, le paso este texto, un tamaño de texto, una posición, y la agrego a la vista, esta función, este método, iChile, lo que quiere decir, es que creas un objeto, y lo añades, entonces, cada vez que lo quieras visualizar, al final, hay que tener, hay que agregarlo, y por último, configuro, la parte del score, que es este texto, que les estoy mostrando, donde configuro, el font, el tamaño del texto, qué texto va a tener, su posición, y lo agrego a la vista, si lo vuelvo a probar esto, ahorita que compile, tengo que tener yo, varias etiquetas, que son tres, la que diga, Spaceship Game, posiblemente, la de Score, y la de, entonces, si pueden, checarlo, ya aparece, mi etiqueta de vidas, que tiene 10, Score, que está en 0, dice Spaceship Game, cada una de estas cosas, se conoce como nodo, entonces, ahorita, abajo en la pantalla, muestra los frames, por segundo, y la cantidad de nodos, que yo tengo, estas serían, las configuraciones, para, para, para mostrar, el texto, y puntaje, ahora vamos a, empezar a configurar, mi nave espacial, lo que vamos a hacer, es configurar, el objeto, que le llamamos, Spaceship, y, lo vamos a configurar, con la imagen, que tenemos aquí, que nos pone Apple, para poder, inicializar este proyecto, que es la nave espacial, pero ustedes pueden importar, cualquier, imagen diferente, para, para tener, una vez más sofisticadas, y son diseñadores, pueden crear, sus propios modelos, entonces, lo pego, aquí, este código, lo que hace, es crear, mi nave espacial, con cierta imagen, le puedo asignar un nombre, para poder accesarla, programáticamente, y conocer, qué, qué, atributo, tiene ese sprite, le define un tamaño, una pantalla, le define un campo físico, para que tenga, la capacidad de chocar, le digo, que no se va a ver, afectada por la gravedad, porque es una nave espacial, que, que está volando en el espacio, le digo, que no es dinámica, para que tenga recta, y lo agrego a la vista, si probamos esto, vean, como ya empiezo yo, a tener una, una nave espacial, para evitar, que cada vez, que yo de touch, se esté creando, una nave espacial, ustedes pueden detectar, los métodos de touch, en el iPhone, con el siguiente método, entonces, lo que voy a hacer aquí, es borrar, este código, para, que cuando yo haga touch, en la pantalla del iPhone, la nave espacial, entonces, aquí abajo, voy a agregar, este método, que lo que está haciendo, es cachar la coordenada, del touch, y va a hacer esa coordenada, a mover mi nave espacial, entonces, yo le doy click, y vean, como ya puede empezar, a mover, mi nave espacial, por supuesto, ahorita, estoy viendo, algunos detalles, pueden usar el acelerómetro, pero para poder hacer, este demo, en el simulador, estoy utilizando, los touches, ustedes con el, acelerómetro, lo pueden utilizar, para poder mover, su nave espacial, ahora, esa nave espacial, ya que la tengo, vamos a añadir, unas partículas, entonces, voy a crear, un nuevo archivo, y en aparte de iOS, en recursos, hay algo que se llama, SpriteKit, ParticleFile, este, me permite crear, un sistema de partículas, y ahorita, lo que voy a seleccionar, son partículas, para el fuego, le doy siguiente, y le voy a llamar, Fire, Particle, y lo agrego, al proyecto, si alcanzan a visualizar, me crea un sistema de partículas, que ahorita está, configurado, para aparecer una flama, entonces, lo que vamos a hacer, es configurar, ese sistema de partículas, para que, tenga, la parte de una, de un escape, de una nave espacial, entonces, aquí ya tenía, yo hecha, las configuraciones necesarias, nosotros podemos, rotar, sistema de partículas, y con ese tamaño, que le asigné, se puede rotar, se puede cambiar el color, se puede configurar, la cantidad de emisión, de partículas, tiempo de vida, de partículas, y si yo la muevo, pues me puede dar, un preview, de que comportamiento, tendría esta partícula, ya que tengo, esa partícula, se la voy a añadir, a mi, a mi nave espacial, entonces, ya que tenemos, ese sistema de partículas, configurado, lo que voy a hacer, es añadirle, el sistema de partículas, que lo voy a hacer aquí, este código, lo que hace, es leer, en el bundle, esto se conoce, como bundle, donde yo agrego, todos mis archivos, ubico donde se encuentra, este sistema de partículas, donde se llama, Fire Particles, de tipo, SKS, lo obtengo, y se lo agrego, a mi nave espacial, con cierta posición, y si, voy a probar esto, vamos a ver, que ya sale, la nave espacial, con un sistema, de partículas, configurado, vean, como ya la nave espacial, tiene, mejor vista, ya está, simulando, una nave espacial real, en el espacio, lo que podemos ir agregando, enemigos, para que pueda, ir, esquivando, la nave espacial, y cada vez que, me decremente una vida, y cada vez que destruyo, una roca, yo la puedo ir, incrementando, en mi score, en mi score, lo que vamos a hacer, es añadir, unos elementos, que son, imágenes, o sea, las en mi recta, al final, son imágenes, sencillas, TNG, y si vemos, tengo esta imagen, que es un pequeño misil, que es el que voy a utilizar, para disparar, una roca café, y una roca roja, que son las que voy a estar, generando en mi proyecto, cada vez que, y que mi nave, se va a estar esquivando, entonces, para poder agregar rocas, vamos a, a crear este proceso, que es un timer, que es un objeto, que cada, dos segundos, aquí lo voy a configurar, cada dos segundos, va a ejecutar este método, y el método, que, que, que va a ejecutar, es este, aquí lo voy a añadir, aquí abajo, es un método, que se llama, addFlockToGain, y es el que se va a encargar, de estar generando las rocas, para poderlas lanzar, y que aparezcan en la vista, yo ya solo me encargué, de esquivar, entonces, para generar esa roca, lo voy a hacer, de la siguiente forma, voy a generar, un número aleatorio, para poder estar switchando, entre diferentes rocas, ustedes pueden agregar más, yo aquí te creo, un número aleatorio, entre 0 y 2, si es 1, agrego la roca roca, y si no es la café, entonces, cuando empiezan a jugar, van a crear diferentes rocas, creo mi roca, que es un objeto, de la clase, es el node, le vamos a definir, un tamaño y una posición, que el tamaño, y la posición, también van a ser, para que aparezcan, en diferentes tamaños, en diferentes posiciones, vamos a configurarle, su cuerpo físico, yo le puedo configurar, su cuerpo físico, si va a ser afectado, por la gravedad, si va a ser dinámico, y un número binario, que yo le configuro, para que cuando, hagan colisión, mis objetos, se aplique una compuerta, entre ambos números binarios, y dependiendo del resultado, yo puedo detectar la colisión, y al final, ya que agrego la roca, para que tenga interacción, le voy a agregar una acción, y lo que voy a hacer, es rotar la cantidad, de pi, de 180 grados, entonces, si damos play, vamos a ver, que ya puedo tener, mi nave espacial, y van a estar, apareciendo rocas, entonces, si observan, apareció una roca, solo que están cayendo, muy rápido, y chocan, con mi nave espacial, lo que voy a hacer, para que, aparezcan más lento, para, para el demo, de este juego, es bajar, la componente de gravedad, del mundo real, entonces, en el método init, yo puedo hacer, un certo adicional, de algunas cosas, lo que voy a hacer, es bajar, la componente de gravedad, a menos 0.5, y, agrego una línea de código, para que me reporte, eh, como estoy haciendo colisión, entonces, aquí, voy a agregar, un protocolo, que, que es una serie, de, de, de métodos adicionales, que voy a implementar, para poder, detectar las colisiones, entonces, ya que me agregue, estas cosas, si me voy aquí abajo, vamos a implementar, este método, para detectar, las colisiones, entre objetos, este método, de begin contact, me regreso, un objeto de tipo contact, donde yo puedo saber, que objetos tuvieron la caso, voy a dar, dos objetos, para poder distinguir, entre mi nave espacial, y mi roca, y, primero, voy a utilizar, estas estructuras, de control, if, else, para saber, si el nombre, de ese objeto, que chocó, se llama, spaceship, y el otro, se llama roca, lo que puedo hacer, es, eh, remover, la roca del juego, decrementar, mi nivel de vidas, y si mi nivel de vidas, llega a cero, porque, este variable, se va a ir decremando, cada choque, este, se detiene el juego, vean que es, relativamente poco el código, por cuestiones de tiempo, ahorita lo estoy, escribiendo rápido, pero observen, como cada vez que choque, yo con la nave espacial, y la roca, en la parte de, de vidas, se debe ir decrementando, vean como ya tengo, nueve vidas, ocho vidas, siete vidas, si me cae la roca, yo puedo detectar la colisión, y voy decrementando, ese puntaje, ahora, para no ser tan vulnerable, este, vamos a añadir, la parte de, de poder agregar un misil, entonces, voy a implementar, el método de touch, es pregán, para que cuando el usuario, haga touch, en la pantalla, se lance un misil, para eso lo voy a hacer, de la siguiente forma, voy a añadir, este código, y se los explico brevemente, lo que hago es crear, un sprite, con la imagen de misil, le pongo un nombre, y para aprovechar, este sistema de partículas, que puse, pero ustedes podrían generar otro, le voy a agregar, al misil, también un sistema de partículas, para que, cuando vaya saliendo, el sistema de partículas, y le voy a agregar, un impulso, la clave, para que ese misil, salga disparado, es poderle añadir, un impulso, entonces, si lo probamos, le doy, stop, y play, aquí lo que falta, es añadir, ese sprite, este es mi momento, y aplicarlo, una fuerza, faltan dos líneas, de código, entonces, vean, como doy click, y ahora si, si viene una nave espacial, perdón, una roca, yo puedo lanzar, este misil, y que choque, aunque, ahorita, cada vez que choque, un misil, una roca, yo quisiera, que la destruyera, también, se pueden aquí, crear métodos, para que simulen, explosiones, se pueden agregar sonidos, ahorita, por la parte, de las bocinas, que ustedes pueden agregar, un sonido, cada vez que se dispara, un misil, cada vez que choque, una roca, con el misil, se, 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 un sonido, y para que se destruya, en la parte del método, que aporta las colisiones, voy a agregar, el siguiente código, ahora, si el objeto, que choque, es una roca, y un misil, lo que voy a hacer, es, decrementar mi score, perdón, aumentar mi score, y mostrarlo en la pantalla, aparte de remover, el misil y la roca, entonces, si observan, dejen, bajo un poco, la potencia del misil, le está saliendo muy rápido, y también a la roca, le voy a mover el, perdón, la gravedad, la voy a hacer más pequeña, si observan, yo ya puedo lanzar misiles, no sé cómo se vea en la pantalla, por la cuestión de la proyección, pero ya se ven misiles, esas partículas, se pueden cambiar por fuego, o, de diferentes tonalidades, vean, cada vez que disparo, y choco con una roca, mi score se va incrementando, esas rocas, podrían ser alienígenas, podrían ser naves enemigas, puedan configurar, diferentes misiles, rocas para, o objetos que vayan apareciendo, para aumentar sus vidas, y demás, todo esto es configurable, y al final, con esto, podríamos ya tener este demo, que si nos alcanzó el tiempo, para poder terminarlo, un demo sencillo, que, que cada vez que choco con la roca, me decrementa, mis vidas, y que pasa, si llega hasta cero, opción de, destruir algunas rocas, pero si llega hasta cero, vamos a dejar que llegue a cero, me queda una vida, game over, y ya tengo la misión de rocas, quito la nave espacial, y demás, entonces con eso ustedes, tendrían un nivel listo, en general, es lo que yo les quería mostrar, en este taller, el código, no es relativamente grande, para lo que hicimos ahorita, en este pequeño tiempo, este juego de una nave espacial, ustedes podrían crear 10 niveles, y poder subirlo a la app store, después irlo perfeccionando, claro, es un juego, con muy poco código, fueron exactamente, 100, 150, 150 líneas de código, para poder crear un nivel, de este juego, entonces, con eso estaría yo terminando, mi demo, espero haya sido de su agrado, y, lo que vamos a hacer ahora, es pasar a la sesión, de preguntas y respuestas, para las dudas, que se generan ahorita, y, les voy a ir dejando, mi parte de contacto, por si no alcanzamos, a responder todas, ahí les dejo mi correo electrónico, mi sitio web, y, algunos de los cursos, que ofrecemos, para, para incursionar el siguiente, entonces, por favor, vayan haciendo sus preguntas, y alcanzar a responderlas, más que pueda, por ahí, algunas que recordé, el ambiente, solo se puede, utilizar en, en Mac, o, tal vez, dependiendo a criterio, se pudiera, virtualizar, lo más recomendable, es tener un equipo Mac, para poder, utilizarlo, manden un correo, los que quieran, el código, le pueden mandar, un correo electrónico, ahí está mi correo, victor.arro.arro.de3c.com, y les mando el, el, el código, para que lo tengan, y la presentación, y esta sesión, va a estar a cargo de, de Software Guru, la herramienta Xcode, es gratuita, la única inversión, es tener, comprar un equipo Mac, un equipo Mac, pueden adquirir, desde 10 pesos, más un monitor, externo, y con eso, ya tengo, para poder desarrollar, por allá, Unity, es una herramienta, que ya lleva más tiempo, es una herramienta, orientada más a 3D, pero pues, SpriteKit, viene siendo una alternativa, para desarrollar juegos, de forma nativa, en Xcode, al final, Unity, te genera un proyecto en Xcode, que también es válido, para utilizarlo, en este caso, SpriteKit, es de forma nativa, para iOS, y es conveniente, para aquellos que somos, desarrolladores, y seguramente, va a ir creciendo, esta, esta, en Windows, no funciona, si, si quieren probar Windows, olvídense de, de esa parte, porque no funciona, por la compatibilidad, SpriteKit, es de forma nativa, Corona Labs, es de forma alterna, entonces, si Corona Labs, tenga ya la parte, de poder desarrollar, con iOS 7, lo más recomendable, es que lo hagan, de forma nativa, y con esto, le van a dar mantenimiento, de una mejor forma, a sus proyectos, muy bien, muy bien, más preguntas, que tuvieran, el juego, solamente, va a funcionar, para, activos, de Apple, iOS, y, me pueden contactar, por correo electrónico, ahí están visualizando, mis datos, por ahí, me están llegando, algunos, no, no tengo tiempo, de ver sus correos, entonces, mándenme un mail, les puedo compartir, el código, mi sitio web, y aquí les muestro, lo que ofrecemos nosotros, en caso de que les interesara, cursos de programación, para que no sabe, desarrollo de apps, desarrollo de iOS avanzado, cursos online, y, en que no se caso, yo soy instructor, y videojuegos, por acá, SprayKit, yo veo que tenga mucho futuro, se vaya haciendo más robusto, ya no sé, los videojuegos, cada vez, creciendo más y más, entonces, sí le veo bastante futuro, a esta parte, no son gratuitos, pueden checar, todos esos detalles, en la página web, muy bien, documentación, les puedo poner aquí el link, es de verlocaer.apple.com, ahí pueden checar todo, de la forma, de documentación de Apple, ahí lo voy a revisar, y la documentación de Apple es bastante extensa, bastante buena, y ahí viene un montón de cosas, que ustedes pueden ir revisando, para poder, realizar este ejemplo, entonces, por ahí están, escribiendo de nuevo la página web, si lo pueden compartir, si lo pueden compartir, en www.tevelocaer.com, ahí pueden aprender, e investigar más a detalle de estos temas, este juego, funciona para iOS 7, solo funciona para dispositivos, que tengan iOS 7, el iPhone 4, claro, está, soporto a iOS 7, el iPhone 4, hacia adelante, funciona para iOS 7, y, por acá el código, tengo una cuenta de GIFOP, pero lo tengo ahí, pueden, o mandarme un correo electrónico, y les paso el, el código, victor.arro, arroba con el 13.com, y se los mando. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional que tuvieran? Muy bien, va a depender del tipo de juego que ustedes quieran desarrollar, ustedes pueden crear sus propias libras, para crear sus códigos, y después exportarlos a su proyecto. Muy bien, estábamos prácticamente terminando, SprayKit lo pueden descargar, bajando Xcode, descarguen Xcode desde el portal de Apple, y instalan y pueden empezar a utilizar en SprayKit. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a que se puedan registrar.